¿Qué es el perdón según la ciencia? Hay dos tipos de perdón según la ciencia. Uno es una decisión sobre el comportamiento futuro, conocido como perdón decisivo, y el otro es la obtención de paz emocional, conocido como perdón emocional. El perdón decisivo consiste en tomar la decisión de tratar al ofensor como una persona valiosa y valorada, con respeto, sin hostilidad y sin venganza. El perdón decisivo actúa como un trampolín para perdonar emocionalmente, sanar su relación con la persona con la que desea reconciliarse y alcanzar un sentido de espiritualidad más alto. El perdón emocional, por otro lado, consiste en liberarse de la carga de las emociones negativas por la falta de perdón y reemplazarlas por emociones como simpatía, compasión y empatía. El perdón emocional promueve una mejor salud física para el corazón, el sistema inmune, el sistema gastrointestinal, el funcionamiento del cerebro y para bajar el estrés. El perdón emocional reduce la probabilidad de padecer estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Sus beneficios para la salud física y mental se encuentran bien establecidos por la ciencia. El perdón emocional devuelven a una sistema de Temple Park Lebens. El perdón emocional 떠aciones sub prepared skype muitasالibles de��서 en lazちょっと oscales de la belleza. El perdón emocional débil Husie Hago Jamás lew. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El perdón decisivo consiste en tomar la decisión de tratar al ofensor como una persona valiosa y valorada, con respeto, sin hostilidad. El perdón emocional, por otro lado, consiste en liberarse de la carga de las emociones negativas por la falta de perdón y reemplazarlas por emociones como simpatía, compasión y empatía. Participe en la campaña de perdón y aprenda cómo perdonar de mente y corazón. Tenemos más de 30 actividades y 14 millones de pesos en premios y sorteos.